¡Suscríbete al canal! Se aleja de las primeras posiciones del torneo clausura. De todas maneras sigue comandando la tabla anual. La gran figura del partido fue Fabián Canovio, que con este brillante tiro libre pone el 1 a 0 para el conjunto de la curva de Maronias. También el equipo danoviano marró un penal en el minuto 14 del segundo tiempo. Victoria danoviana por 1 a 0, que lo deja como líder en el torneo clausura. La próxima semana recibirá a Nacional, jugando en Jardines del Hipódromo. Aquí está el gol de Guzmán Pereira para la victoria de Wanders. 2 a 1 frente a Fénix en el Viera. El equipo poemio llega a 9 unidades en la tabla del torneo clausura. El festejo y el gol del número 8 para el conjunto alvinegro del Prado. Progreso perdió la punta frente a Bellavista en el partido que se disputó en la mañana. 2 a 2. Este era el primer gol, el de Gustavo Valles. Progreso llegó a ganar 2 a 0, pero después dos goles de Federico Láenz y Wallanon el partido en el Trócoli. Todos los resultados de la quinta jornada del torneo clausura. Wanderers le ganó a Fénix 2 a 1. El tanque Sigley se impuso a Cerro Lago por 1 a 0. Danubio 1, Peñarol 0. Progreso 2, Bellavista 2. Defensor Sporting 1, Juventud 0. Central Español 1, Racing 0. Liverpool 4, River Plate 2. Y Nacional Cerro 2 a 2. Con estos marcadores, la tabla del torneo clausura es encabezada por el tanque Sigley y Danubio con 12 unidades. Progreso tiene 10. Wanderers, Defensor 9. Peñarol 8, Liverpool, River, Cerro Largo y Racing 7. Nacional y Juventud de la Piedra 6. Cerro 5, Central Español 3. Bellavista y Fénix cierran con 2. En la tabla anual del fútbol uruguayo, manda Peñarol con 44 unidades. Segundo el tanque Sigley con 42. Defensor Sporting 41, Nacional 38, River Plate y Wanderers con 28 en las principales colocaciones. En la tabla del descenso, el más comprometido sigue siendo Central Español con 38. Fénix con 48, Progreso con 50 al igual que Juventud de las Piedras. Bellavista 52, Racing 54 y Cerro 59. La próxima actividad, la sexta jornada, marca los partidos para el viernes 29 de marzo, Central Español y Peñarol. El sábado 30 de marzo, Bellavista Juventud, Progreso Fénix y Danubio Nacional. Y el domingo 31, Cerro Largo Liverpool, Cerro con Racing, Wanderers con River y Defensor Sporting con el tanque Sigley. Presentó la solución contra las microfisuras, su vinil acrílico microfisuras, respalda Golf Farm.